Estoy filmando, yo estoy filmando. Te filmo, Ivo. No me voy a gastar. Uy, me voy al baño, paré, me estoy rimiendo, amigo. Pon el listo, Ivo. Ya puse, ya puse. Me pone buscando actualizaciones. Ahí está, ahí está. Una pregunta, ¿en qué tiene la región en Brasil? Sí. Ivo, ¿en qué tiene la región? No, por favor. Puede que partí allá, son las 58 ya. Ay, claro, que nos vamos a perder el evento, la puta madre. No, 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 no. No, 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 no y 59 amigos yo no tengo No, 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 59. Vamos, chicos, dale. No canten arma, nada. No canten arma, no canten arma. Sacá el punto, sacá el punto rojo, boludo. Chicos, miren toda la gente, chicos. Sacá el punto rojo, sacá el punto rojo, culiao. Se me re la guía, se me re la guía. Amigo, tengo el tolalazo a la puta madre. Puta, ve, puta, ve. Chabón, ¿lo qué es esto? ¿Qué hora es? Al tolalazo a la concha de la hora. Yo en la tri, yo en la tri. La concha de la hora que las, boludo. ¿Qué pasa, boludo? ¿Qué está pasando? No sé, manso lagazo. A ver. ¿Qué pasa? No pasa nada. Chicos, tengo manso lagazo. ¿Qué está pasando? Se está cayendo una gota, chabón. Se está cayendo una gota, chabón. Se está cayendo una gota. Abajo, chicos, abajo, abajo. Abajo, 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 abajo. Abajo, chicos. En el árbol de abajo. ¿Qué árbol? Dale, después ya me quedó, dale. ¡Mate a uno! No, pará, pará. Puede ser que no nos mate, lo que estamos acá. ¡Uy, la tiró! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Amigo. Amigo, tiró algo para abajo. ¿Por eso? Sí, lo vi. Ay, uy, no, 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 no. Está dando vueltas, boludo. Está dando vueltas. Estoy ganando gente a lo loco. ¡Guacho, no, amigo! ¡Pega, pega! ¡Tirones para todos lados! ¡Cómo de mierda! Kevin, hijo de puta. Estoy... Estoy matando una banda de gente. ¡Eh, chicos, va a explotar! ¡Sácalo de acá porque explotan! ¡Sácalo de acá porque explotan! ¡Sácalo de acá, boludo! ¡Está a punto de explotar! ¡No, perro! ¡Mira eso, guachín! ¡No! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh, my God! ¡Mira, hijo de arriba! ¡No! ¡No! ¡Me meto! ¡No! ¡Amigo! ¡No! ¡Ey! ¡Estoy volando! ¡No! ¡Qué mierda! ¡Eh! ¡¿Dónde estáis?! ¡Qué mierda! ¡Qué! ¡No! ¡Joder! ¡What the fuck! ¡What? ¡Chicos! ¡Estoy en el medio! ¡Somos las 100 personas! ¡Eh, chicos! ¡Estoy en el medio del cubo! ¡Eh! ¡Yo estoy acá! ¡No sé qué! ¡Me chupó a un lado, boludo! ¡Se ve todo blanco! ¡Ay, cómo viven! ¡Qué hago, chicos! ¡No los veo! ¡Chicos, somos como dioses! ¡Somos las King Galaxi, chicos! ¡Ah, puede ser, boludo! ¡Oh, va a pasar, va a pasar! ¡Mira arriba, mira arriba! ¡Qué onda, abuela! ¡Chicos! ¡Me convertí en la King Galaxi! ¡Chicos! ¡Me convertí en la King Galaxi! ¡Me está llevando, boludo! ¡Me convertí en la King Galaxi! ¡Chicos! ¡Me convertí en la King Galaxi! ¡Chicos! ¡Me convertí en la King Galaxi! ¡Una mariposa, chabón! ¡Es una mariposa! ¡Una mariposa! ¡Boludo! ¡Me convertí en la King Galaxi! ¡Me toca a mí, boludo! ¡Está al lado mío! ¡Ivo! ¡Me convertí en la King Galaxi, boludo! ¡Bien, bien, boludo! ¡Está al lado mío! ¡Ivo! ¡Me convertí en la King Galaxi, te comento! ¡Bueno! ¡Muchas, súper fuerte! ¡Amigo! ¡No, no, no, no! ¡Me va a tocar, boludo! ¡Chicos! ¡Tengo la mariposa en la mano! ¡Yo también, yo también, boludo! ¡Tengo la mariposa! ¿Qué pasó? ¡Oh, tío! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! ¡Mira! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Cuidado! ¡Oh, tío! ¡Mira esto! ¡Amigo! ¡Mira eso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo para la King Galaxi! ¡La poncha de la oreja! Animovic Animovic Mataron ¿Qué hubo esto? Chico, me estoy peleando contra el 5 Me hicieron rebot Chico, nos pico malen Yo pensé que iba a estar mafioso Yo también bro Digo uno más Digo uno más Chico, nos pico malen, estoy peleando contra el 5 Boludo Que busque nos dieron una esquina Ojalá Ah amigo, me maté Me maté una banda Me herí como a 7 amigos Están llorando ahora ¿Qué mierda pasó? Ivo Matate y vamos, venimos de vuelta rápido Matate Ivo No, no, no Ivo, matate, así que te maten Cuidame, boludo Dale, dale, dale Alta locura, boludo Me convertí en la King Galaxi A mi me empezaron a cagar a tiros, boludo Yo no quería matar a nadie, pero bueno Clo punto Te quedamos Te quedamos Coeur